Con ustedes, Pedro Ruminor. Uno desde que nace se está moviendo. Primero gateamos, luego estamos en un andador, luego en un coche, después caminamos, después en un triciclo, hay una bicicleta, un skate, una micro, un colectivo, un taxi, un auto y después una carroza fúnebre. Siempre nos estamos moviendo. Ahora todo el mundo, no sé si se han fijado, todos tienen auto, todo el mundo se compra auto. El auto está demasiado barato, todo el mundo tiene auto y por eso es tanto taco en la calle. Un día uno va a salir de la casa en el auto y va a estar lleno de auto al tiro. Los pasajes, las calles, hay tanto taco que hasta las carreras de Fórmula 1 tienen taco ahora. Una de las cosas más pencas de andar en auto son los hoyos que hay en las calles. Por ejemplo, la Alameda está llena de hoyos y tiene más hoyos que la Geisha, así de terrible. Los hoyos también son conocidos como eventos. Ahora entiendo por qué los eventos de Pablo Chine son como el hoyo. Hay una unión ahí, hay una unión inevitable. También es que estas son las ciclovías para la gente que anda en bicicleta. Y en Santiago hay muchas ciclovías, pero son unos caminos enanos. No sé si ustedes lo han visto, unos caminos enanos que está la vereda, hay una hueadita chica y está la calle. Pero en la ciclovía nunca pasa en bicicleta. Anda la vieja con el bastón, la vieja con el perro, la señora con el coche y el hueón de la bicicleta ahí esperando. Se tiene que meter a la calle. Pero por qué hacen ciclovías, por ejemplo, hacen una ciclovía en Maipú y en la Estación Central se acabaron las hueas. Van los hueones y cagas, se tienen que devolver. No pueden seguir. Y hacen ciclovías, no hacen ciclovías en Maipú y en la Estación Central. En realidad hacen ciclovías en La Reina, hacen ciclovías en Las Contas, hacen ciclovías en Nueva, en Loa, en Nechea. No hacen ciclovías en los lugares donde la gente no tiene auto, ¿cachai? La gente tiene auto en Las Contas y Loa, en Nechea. No hagan ciclovías ahí, hagan ciclovías en Cerro Navia, hagan ciclovías en Maipú. Sí, vecino de Maipú, a ti te estoy hablando. Las cosas van a cambiar. También están los taxis, hay unos taxis que son súper caros, están súper arreglados los taxímetros. Uno se sube, anda a dos cuadras y dice, ¿cuánto es? Hay mil pesos. Uno tiene que pedir un crédito hipotecario para andar en auto, es terrible. Los que sí se cagan los taxistas son a los gringos que llegan al aeropuerto. Llegan y dicen, ¿a dónde vas, señor gringo? Yo voy a ir a Hotel Sheraton. Ah, pero eso queda súper lejos, ¿dónde queda? En Arica queda. ¿Cuánto es? Dos millones. Yo pago todas las platas. ¡Se los cagan! El medio de transporte más utilizado por los santiaguinos es el Transantiago. El Transantiago es súper penca. Es súper penca que hasta cagó el dicho ese. Todas las micros te sirven, güey. El Transantiago no te servía ni una micro, güey. Cuando partió un día con un mapa no entendía ni una, güey. De hecho, la única que le siguieron sirviendo todas las micros fue a Valentina Rota. La única que le siguieron sirviendo... Y después trajeron... Más encima traen estas micros como con curva que le llaman micro-orugas, güey. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Bus-oruga, micro-oruga. Esa hueá va evolucionaria y va a ser la micro-mariposa, güey. El Transantiago tiene cosas buenas también. Por ejemplo, cambiaron las micros y trajeron las más modernas de Sudamérica. El ministro de Transporte decía, hemos renovado nuestra flota, tenemos los autobuses más modernos de Latinoamérica y no contaminan. Pero ¿dónde mandaron las micros viejas? A la playa, güey. Y lo bueno es que habrán pensado así, no, es muy bonito el litoral central, güey. Van a ir a cagarlo de alguna forma. Y mandan esas mugres para allá. ¿Tú saben cosas extrañas en la micro? Por ejemplo, hay algo que nunca cambia, a pesar de que cambien las micros, cambia el transporte, cambia, sea más moderna. Hay algo que nunca cambia, que la gente siempre le grita cosas a los choferes. Cuando los choferes van rápido, la gente le grita, oye, ¿estás apurado, güey? ¿Te está cagando la señora en la casa, güey? Y cuando la micro va muy lenta y se apúrate, güey, ¿qué te está cagando la señora en la casa? Es lo mismo. La micro tiene carteles muy raros, por ejemplo, esa. La radio del vehículo puede funcionar a volumen moderado siempre que ningún pasajero se oponga. ¿Han visto esa hueá? ¿Te imaginas uno se opone así de chofer puede bajar? ¡Cállate! Hay gente que siempre va a tener que andar en micro, por ejemplo, los enanos. Ellos siempre van a tener que andar en micro porque ellos no alcanzan a llegar al metro. A propósito del metro, andar en metro es otra forma de moverse, pero apretado. Te mueves, pero estáis apretado, estáis demasiado apretado. De hecho, por ejemplo, hay una hora que se llama horario punta, es porque están todos punteando en ese horario. Pero están apretados en el horario punta que termináis punteándote a ti mismo. Ahora hicieron nuevas líneas de metro en la Florida, en Puente Alto, en Pudahuel, en Maipú. Hicieron nuevas líneas de metro, pero el metro es por arriba. ¿Por qué hicieron el metro por arriba por Maipú, por Pudahuel, por Puente Alto, por la Florida? Y todos dicen, puta, nos cagaron. Claro, las condes, Providencia, esos guanos tienen el metro por abajo. Y ellos se creen la raja porque tienen el metro por abajo y creen que están cagándose a los de Maipú y a los de la Florida porque tienen el metro por arriba. Pero no se han dado cuenta y no se quieren tanto, amigos de las condes, porque es a ustedes a los que le hicieron un hoyo y les metieron el metro. Buenas noches. Muchas gracias.